Tal vez has visto en las noticias financieras que los hombres más ricos del mundo cambiaron de lugar hoy o incrementaron su fortuna tan solo en un día y eso se debe a que tienen gran parte de sus fortunas en acciones de sus compañías que suben o bajan de precio diariamente pero ¿qué tan preciso será ese número, el de sus fortunas? Bienvenido o bienvenida, mi nombre es Germán y hoy te quiero platicar sobre el valor real de una compañía y las inversiones enfocándome a la bolsa de valores En este video abordaré lo que considero información no tan precisa el valor de mercado de las compañías que cotizan en la bolsa de valores ¿Cómo eso afecta a un inversionista? ¿Y cómo el concepto es trasladable a otras inversiones? Solo para recapitular, el valor de mercado de una empresa o de capitalización es en términos llanos cuánto vale la compañía Si cada acción representa una parte de la empresa basta entonces con multiplicar el precio de la acción por el número de acciones por ejemplo Apple al momento de hacer este video tiene más de 5 mil millones de acciones en circulación a poco más de 140 dólares por acción lo que equivale a un valor de mercado de algo como 753 mil millones o sea que Apple sola vale casi 60% del PIB mexicano y eso puede sonar a un montón, porque es un montón pero ese valor a mi parecer es solo una ilusión dejando un poco de lado que el precio de una acción que cotiza rara vez tiene que ver con el valor en libros contables de la misma imagina qué pasaría si mañana ya ni siquiera el 100% de las personas que poseen dichas acciones las quisieran vender digamos que tan solo un 20% de repente la gente pensaría ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas a la venta de repente? ¿Algo malo tendrán? Si ellos venden las suyas, yo venderé las mías creando entonces una situación de pánico para los accionistas y una baja de precio acelerada y dramática en la acción entonces estamos de acuerdo que si cayó el valor de la acción la empresa tendría un menor valor de mercado ¿no? Ahora imagina qué pasaría el día que los inversionistas con enormes posiciones dentro de una compañía quisieran cambiar sus acciones por dinero simplemente no podrían hacerlo rápidamente porque eso llevaría a la caída súbita de la que estamos hablando Hablé de acciones pero lo mismo creo que puede suceder en cualquier mercado como el de inmuebles en una zona si es que de un momento a otro hay una elevada oferta el valor de mercado no es en mi opinión entonces un factor determinante a la hora de elegir entre una u otra inversión sin embargo esta reflexión nos lleva a otra idea que sí es importante tener siempre presente al invertir y es la de que el valor de las acciones y de todos los activos e instrumentos debe estar ligado a algo real es bonito y a veces útil ver los números, indicadores y pronósticos en la pantallita pero no debes dejar que te lleve la emoción de los mismos espero esta idea te ayude algo en tus inversiones suscríbete para vernos cuando suba un nuevo video y pasa a saludarnos en nuestras redes sociales y sitio web miamigoenero.com hasta pronto ¡Gracias!